¿Cómo obtener el árbol de cargas de manera rápida y sencilla en las líneas de transmisión utilizando el software de LTCAT? Para ello es muy importante tener en conocimiento que el árbol de cargas no es más que la convergencia de las cargas verticales, cargas transversales y cargas longitudinales que se presentan en una torre de transmisión. Es importante obtener este cálculo en las líneas de transmisión para posteriormente modelar de manera estructural las torres que conforman la línea de transmisión. Entonces, ¿Cómo realizo el cálculo utilizando el programa? Luego de haber realizado el diseño electromecánico de la línea de transmisión a lo largo de un perfil topográfico, el programa cuenta con una herramienta ubicada en el menú cálculos, árbol de carga. Si nosotros seleccionamos directamente esa opción de árbol de cargas, automáticamente nos va a solicitar el programa que elijamos el modelo o familia de estructuras para el cual deseamos realizar el cálculo de árbol de cargas. Por ejemplo, seleccionamos aquí una estructura de suspensión que es de doble terra. Aquí debemos consignar cuáles son los elementos que conforman dicha estructura. Por ejemplo, qué conductores de fase tiene, qué cables de guarda o cables de comunicaciones tiene, etc. Finalmente se define las prestaciones mecánicas que se obtienen directamente del diseño. Estas prestaciones son el vano horizontal máximo, el vano viento máximo, el vano peso máximo y el ángulo. Este ángulo va a corresponder de acuerdo al modelado de la estructura, siendo que para las estructuras de suspensión normalmente operan entre 0 y 3 grados de desviación topográfica. Una vez que se consigne toda esa información de entrada, se procede a recalcular. Entonces, el programa nos va a mostrar esta tabla de árbol de cargas, donde la primera columna que indica la condición normal va a ser aquella condición donde todos los conductores o cables estén operando de manera correcta sin ninguna rotura. Las columnas F1 hasta la F9 van a ser las condiciones de emergencia o condición excepcional, que significan básicamente rotura del conductor fase 1, rotura del conductor fase 2, rotura del conductor fase 3, etc. Como pueden apreciar, el programa brinda directamente las cargas que se van a presentar en cada punto, siendo estas cargas las cargas verticales, transversales y longitudinales para cada conductor. Finalmente, este resultado lo podemos exportar directamente a Excel y obtener una tabla similar a esta, donde consignaremos cuáles son las condiciones de operación y cuáles son las cargas verticales, transversales y longitudinales de cada componente, sea cable de guarda, conductor de fase. Una vez que se tenga este resultado de árbol de cargas, se procede a realizar el modelado estructural en un software especializado con el árbol de cargas encontrado.